Buenos días te saluda tu datero Illuminati mi gente, ayer nos caímos en el parley por ese empate pero pegamos los aciertos de regalo, teniendo éxito de 7, 6, hoy vamos por más si te gusta el vídeo dale me gusta vamos con los datos del día de hoy el dato del día es Senegal ganador el dato caliente es bate ganador quieres un empate que dejará a los banqueros sin nada hoy suscríbete ya al plan iluminado no esperes más y duplica tu dinero con datero iluminati nos consigues por el tlf más 5 1 9 21 48 79 32 si el vídeo llega a 20 like estaré subiendo el tercer regalo yo